¿Qué más? ¿Qué más? Montserrati Montserrati, muy bien. ¿Qué más por acá? Divo Moraco 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 Desarrollo personal y liderazgo Vamos a hablar mucho del éxito Yo les quiero presentar para ustedes qué es el éxito ¿Qué? Lograr sus metas ¿Qué más por acá? Dime Bueno, aparte del supermercado ¿Se ha ruido el dinero? Aparte del supermercado Aparte del supermercado ¿Qué es el éxito para ustedes? Un bar Un bar que bonito ¿Qué más? Salir adelante Qué bonito ¿Qué más? Realizar sueños Qué bonito ¿Qué más? Por acá ¿Qué es el éxito? Digo por qué palabra Dime Nuevamente los puños al frente ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¿Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! Divo Moraco ¡Si se puede! Ok Cuidado ¿Qué tiene el balón? Dale Con toda energía Yo quiero ver que lo tiene ese balón ¿Dónde lo tiene? ¿Dónde está? Eso Ten cuidado Te pega hasta ahí Dale Dale Dale, dale, vamos Muy sencillo Esta dinámica consiste en pensar que interés Bueno, les pregunto ¿Cuántos compañeros, cuántas personas hay en esta sala? Les voy a decir ¿Quién que ustedes se atreve a colocar esta pelotica allá adentro? En dos intentos, en dos oportunidades Yo, es porque lo va a hacer ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Yo, yo, yo Yo te pregunto ¿Lo vas a hacer? ¿Lo vamos a hacer? ¿Ya puede? ¿Lo vas a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Pues bienvenido Bienvenido Una sorrisa a la cámara La única forma de entrar acá es con la sorrisis, si no lo pueden entrar. Y el abrazo, papá, un abrazo. ¿Qué curso es este? ¡Viva! 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 Un abrazo, un abrazo. El abrazo no la puede separar. ¿Qué tal estaba a las 11, muchachos? ¿Qué tal estaba a las 11? No, 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 no. No, 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 no.